La gente mía acá Ay, pa' que sepan que no hay Las higienas que están en tu casa Tan asombro y bonita Cuanto quisieran asombrarse Pa' mirarte cerquita Ven, pero no se me emparejan Yo ya les sé tu quito Los amigos que traen tus hermanos Me han tirado de balazo Quieren acabar conmigo Pa' que tú les hagas caso Pero no se me emparejan Yo ya te tuve en mi brazo Por allá andan contando que dicen Que están con todos mis niñas Quieren acabar conmigo No sé cuál es la porfiria Pero no se me emparejan Diles que tú eres la porfiria Como tú eres la flor más hermosa Te pusieron amapola Si saben que nos queremos Porque nos vemos a solas Pero no se me emparejan Pero no se me emparejan Manejo bien la pistola Las higueras que están conmigo Las higueras que están en tu casa 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 Las sombras muy grandotan Cuantos quisieran asombrarse Pa' mirarte de la cerquita Pero no se me emparejan Yo ya besé tu boquita ¡Abró!